El Instituto de Calamocha acogerá el próximo curso una formación profesional dual en elaboración de productos alimenticios. Xavier de Jaime, calamochino y gran investigador sobre el chopo cabecero, se convertirá en el gerente del Parque Cultural del Alto Alfambra dedicado a este emblemático árbol. Jesús Blasco, Protección Civil, el Festival Gaire y Aragón TV recibirán este año el Premio Batallador que otorga la Peña a la Unión.